Y atención, llegó el momento de la gran final. Final que está en el juego 25 mil pesos, pero también está en el juego 850 mil pesos. Porque el que gana pasa el super bonus y hace la compra exacta, se llevan ese dinero. Maricel y Pau se van a final con 1 minuto 05 segundos. José Linn y María, 1 minuto 15 segundos. Está para cualquiera. Ya saben ustedes cómo son las reglas, por favor, cúmplanlas. Lo primero que tienen que saber, no se pueden separar del carrito, tienen que estar agarrados al carrito, que sea con una sola mano. Pueden agarrar todo lo que quieran en su comercio más. Tienen que agarrar todo lo que pueden en su comercio. La única condición que le ponemos es que como máximo pueden agarrar dos productos de cada cosa. Señoras, señores, arranca la gran final. Empiezan ustedes, chicas, con 1 minuto 15. Y cuando queden 1 minuto 05, nosotros vamos a avisar. Maricel y Paula van ustedes. ¿Están listas, chicas? Señor director, reloj en pantalla. Minuto 15 en el aire, comenzando. ¡Ya! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, chicas! Vayan preparándose, Maricel y Pau. 7, 6, ahora, chicas, vamos, vamos, vamos. ¡Arrancárales, chicas, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arrancárales, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas, la compra más cara! ¡Vamos, chicas, a cargar todo! ¡Carguen todo, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Aquí está, que está! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá, agarran todo! ¡15 segundos! ¡Están cargándose todo, eh! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡Últimos 10! ¡No se separen, chicas! 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 ¡No separen, chicas! ¡No separen, chicas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A mí se da miedo, eh! ¡Ah, chicas, lo que han agarrado el equipo número 2 es impresionante! ¡Vengan acá, por favor! ¡Ay, no, me muero! ¡Uy, no! ¡Ustedes trajeron cosas caras también! ¡Ah, bueno! ¡Buenos, verá, devastaron todos! ¡Todo esto está lleno! ¡Necesito más agentes! ¡Uy, Dios! ¿Qué será, eh? ¿Quién ganará? ¡Una línea me arrancaré! ¡Repositores a línea de caja, por favor! ¡Repositores a línea de caja, bombones! ¡Arranca el escaneo! Lo que pasa es que Maricel y Pau tienen cosas caras también, ¿eh? Sí. Acuérdense de seguirnos en redes sociales, ¿eh? Arroba Super Super TV que tenemos un montón de contenido exclusivo que no se ve acá en la pantalla del nuevo y que sí lo es, ahí en Super Super TV y además, entre todos los seguidores de la cuenta sorteamos todas las semanas órdenes de compra, cenas, productos, de todo. Así que síganos, arroba Super Super TV. ¡Señoras, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un equipo ganador del Super Super de hoy! La diferencia es de 700... 734 pesos de diferencia entre ganador y esperado. ¡Mínima! ¡No lo puedo creer! Maricel y Pau lograron acumular 35.172 pesos. ¡Bien, chicas! ¡Bien! Y José Lini María... ¡34.438! ¡Ganaron por un minuto! ¡Muy bien! ¡Ya estoy con ustedes! ¡Felicitaciones a las chicas! ¡Felicidades! ¡Brillante, brillante! ¡Gracias por venir! ¡Una tiene que ganar! ¡Bravo, chicas! ¡Las esperamos de vuelta, eh! ¡Las esperamos de vuelta! ¡Un aplauso para las chicas que estuvieron brillantes! ¡Y acá están las ganadoras! ¡Ay, Dios! ¡Ya ganaron los 25.000 pesos! ¡Pero ahora pueden ganar 850.000 pesos! ¡Ay, ay, ay! ¡Es muy sencillo! ¡Tienen que hacer una compra exacta! ¡Tienen un minuto y medio para hacerla! ¡Están concentradísimas las chicas, eh! ¡Tienen que traer mínimo tres productos, máximo nueve que no pueden repetir! Y esos productos tienen que sumar 7.550 pesos. ¿Estamos? ¡Minuto y medio! ¡850.000 pesos en juego! ¡No, de todo el fondo, primero! ¡Comenzando! ¿Qué salió en los 150? ¡Tenía en los 150.000 pesos! ¡7.550 pesos! ¡Mínimo tres! ¡Máximo nueve! ¡No se separen, por favor! ¡No se separen! ¡Vamos, cuatro! ¡Cuántos muchachos! ¡No se separa! ¡Ha ganado el arma tender! ¡Una colchoneta! ¡El sí! ¡500! ¿Qué más nos faltan? ¡47 segundos! ¡Eran ocho! ¡La arena! ¡Mínimo tres, máximo nueve! ¡Muy tranquila! ¡Ay, empezaron a apurar! ¡7.550 pesos! ¡Ya agarraste ya! ¡No pueden repetir, eh! ¡Ya agarraste! ¡No, apuera, ya agarraste! ¡No pueden repetir! ¡3.000! ¡Lo repetimos de nuevo! ¡No pueden repetir! ¿Qué? ¿Qué repetimos de este? ¡Ya lo agarramos! ¡Me falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Mirá cómo suman, eh! ¡La tienen atada, eh! ¿La colchoneta está? ¡Sí! ¡3.000! ¡La tienen atada, eh! ¡Ay, Dios! ¿Cuánto fue de 50 pesos? ¡5 segundos! ¡Marín! ¡Y vas conmigo! ¡Tiempo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Aguanta! ¡Te mareaste! ¡A ver! Bueno, tiene que llegar a 7.550, ¿no? Empezamos con el rascador para gatos. ¡Ahí! ¡Vale! ¡1.000 pesos redondos! ¡Muy bien! ¡La colchoneta! ¡Vale! ¡Colchoneta! ¡Hay que no es que ganan agarrados! ¡Colchoneta! ¡Vale! ¡El bate de la mufa! Igual a 7.550. ¡1.700 pesos! ¡Suman 2.700! ¡Una polenta! ¡La polenta vale! ¡100 pesos! ¡2.800! ¡Una pesa rusa! ¡Sí! ¡Que vale! ¡1.200! ¡Suman 4.000! ¡Ay, bien! ¡Redondo! ¡Vayan preparando los juegos artificiales! ¡Tienen que llegar a 7.550! ¡Tenemos esta arena para gatos! A ver, esperad, ¿este producto vale? ¡1.500! ¡Suman 5.500! ¡Sí, sí! ¿Tienen los juegos artificiales? ¡7.550 pesos tienen que sumar! ¡Quedan dos productos! ¡Vamos con el Arpa Tender! ¡Sí, pero no lo voy a tocar porque estoy nervioso, chicos! ¡Tenar Patender! ¡Vale! ¡2.400! ¡No! ¡Ay, se pasa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡7.900! ¿Qué veces has cambiado? No, no sé. ¿Eh? Igual esta estaba más por eso, y esta también. O sea, te tenías estudiado todo bien. Se llevamos la cuenta. ¿Cómo nos gusta cuando los participantes estudian todo? Claro, pero los precios van variando también, semana a semana. Sí, impresionante. Un aplauso bien grande para las chicas que quedaron brillantemente bien. Ganaron 25 lucas. ¡Las queremos de nuevo, eh! ¡Las queremos de nuevo! Gracias por haber venido. Gracias. ¿Les pasaron bien? Muchas gracias.